Muy buenos días chicas, bienvenidas nuevamente a este su canal. Feliz lunes, feliz inicio de semana, que estemos motivadas a lograr cada uno de sus propósitos. Yo, uno de mis propósitos hoy lunes 5 de octubre sería tener ordenada esta casa chicas porque ayer no les grabé, ayer pues domingo Omar no trabajó y lo quisimos disfrutar. Pues levantamos tarde, desayunamos aquí en casa y eso, pero no les grabé una porque se me olvidó la cámara y no llegamos ya hasta casi a las 6 de la tarde y ya después anduvimos haciendo cosas aquí afuera de la casa, aquí en el porche como sacudiéndolo, quemando varios ramas de árboles que se caen en la yarda, entonces las anduvimos quemando, yo lavé el grill, el fin, hicimos varias cositas y no hice nada en la casa chicas, nada, 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 ya le avancé esta mañana, ya son, uy ya es más de mediodía, son las 12.24 pero yo ya tengo la lavadora y secadora, todo lo que da, ya desayuné un vasito de yogur con fruta y me tomé, me estoy terminando de hecho mi cafecito en esta taza que compré hace unos meses en Target que dice en español, hola bonita, tengo que organizar aquí chicas, ya ha perdido forma este a la cena y también la otra donde tengo las latas, las aguas, todo eso, ahorita se los voy a mostrar, ya tengo unas velitas prendidas para que huela rico la casa, pero sí chicas, quería saludarlas, les decía, es un excelente inicio de semana, ya ando en lo que es la limpieza de la cama, déjenme les muestro cómo está afuera porque estoy encantada, obviamente le falta todavía mucho a este porche, necesitamos arreglarle lo que es lo que se le llama el screen, porque se dañó cuando llegaron los huracanes, entonces, y también cuando hace mucho viento se dañaron, pero miren chicas, ayer me falta comprar una maceta para aquí, pero allá tengo una y la escoba porque anduve unos barriendo, nos falta lavarlo, pero no saben qué rico aire, qué riquísimo, y miren déjenme los volteo, ok, miren ahí está el grill, ya lo lavé y lo tapamos, ya hay más hojas por supuesto y tenemos que lavarlo, allí dejé una plantita, pero ya quité todo lo que tenía aquí, aquí tengo unas suculentas, de hecho chicas, estas las tengo acá adentro, pero estas son unas que planté y ya me crecieron, allá está donde anduvimos quemando y ya aquí está limpio, miren este es el que se cayó, y pues aquí nada más me falta limpiar esa mesita, pero aquí está nuestro jueguito del patio, y porque ayer hicimos trabajo en equipo en casa, más que nada afuera, yo lavé el grill, lo cubrí, lo sequé, para que estuviera limpiecito, ahorita chicas, también en lo que se extendía la cama, puse a actuar este limpiador, que creo que se los he mostrado chicas, la verdad me gusta y quita realmente súper bien la grasa, ahorita le voy a dar una limpiada aquí, voy a limpiar la estufa, esta especialmente, aunque la verdad voy a cocinar y yo sé que va a quedar sucia otra vez, pero bueno, por lo menos estará limpia por unos minutos, unas horas, y también quiero limpiar este horno de adentro, y esa nevera, la tengo que limpiar hoy, para poderme mover a la cena, es lo que quiero hacer, ya que tenga esos tres limpios, voy a limpiar todas las islas, la isla y lo que se le llaman los countertops, para limpiarlos y dejarlos limpios, y después poder barrer y trapear, que es lo que... Se me ha pasado el tiempo volando chicas, ya son más de las dos y media, ya limpié todo chicas, ahorita de hecho estaba poniendo lo último en el horno, que lavé esta parrilla y lavé el plato junto con el que dan vueltitas, pero quedó súper limpio, lo limpié bien de allí, mi estufa chicas también la limpié toda, no más la pensaba limpiar de aquí, pero dije, ¿sabes qué? No, y la limpié todita chicas, el refri chicas, y se los mega recomiendo hasta para su lavado, lo único que yo les recomiendo es que lo prueben en un pedacito del lugar donde van a limpiar, pero chicas, me lo dejó como nuevo, lo limpié súper bien, me falta ponerle este chicas, pero miren, estaba de aquí súper manchado, de allí y de aquí donde a veces queda el agua, y miren chicas, quedó como nuevo, ¿lo pueden apreciar? No, 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 me la rifé, dicen unos, ¿no? Quedó súper limpio, utilicé para eso este otro, que es para limpiar y pulir. Voy a tomarme un pequeño, un pequeño break, descansito, para comer chicas porque ya son casi las 3 de la tarde, o ya son 2.51, Bueno, preparé la ropa por colores y ya tengo lista un montoncito para ponerlo a lavar, nada más que salga esa carga de la secadora. Ya calenté mi pedacito de lasaña, chicas, lo puse en este platito porque así menos trabajo hoy, ahorita. Voy a ponerle un poquito de esta crema que vi en la tienda Publix, chicas, se llama crema mexicana, crema de mesa, una vez la probé y me gustó, pero después no la volví a ver y no sé más, se me antojan unas enchiladas y unos tacos dorados y lo más probable es que mañana haga los tacos dorados. Y ya está, no se me antono, ¡Suscríbete al canal! 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 La de los trastes, así que todos los trastes están limpios Y déjenme les muestro aquí Los voy a voltear poquito Miren chicas, aquí hice las piernitas de pollo Guisaditas con calabacita y elote Y pues ya saben, le puse, molí un jitomate, dos jitomates Un pedacito de cebolla Y le puse poquito de jitomate Y de este lado hice un arroz blanco Le puse la otra media lata de elote con pimentón verde Y ya está listo, ya le apagué Así que ya solamente me va a faltar esperar a ahumar Ya voy a descansar, son las 7, 10, ok Para que vean, hasta ahorita estoy parando